Aquí me retrató Gregorio Prieto, directamente porque se parece mucho a mí, pues es el retrato de Federico García Lorca. A mí me relaciona mucho con Lorca porque por todas estas protestas que yo hago por internet y todo esto, la forma de contar las cosas, de vivir esos momentos trágicos. Te lo agradezco, Gregorio Prieto, que lo hayas hecho. Y estos otros cuadros son cuadros, bueno, muy frescos, de luz y todo esto, que tiene muchas, muchas tendencias. Inclusive este retrato me recuerda a un retrato de Picasso que se dice Joe Picasso, que está todo, más que todo, está muy expresivo, está muy joven. Aquí hay unos dibujos. Aquí está toda una serie de catálogos. Aquí hay unas cosas, una carta. Hasta la geometría que no lo tenía, esto me recuerda a la última época de Matisse, este es de Enri Matisse, esto también. Muy interesante esta parte. Aquí hay un armoncillo. Aquí hay un armoncillo. Aquí hay un armoncillo. Estudios. Aquí hay un armoncillo. Dibujo a lápiz. Aquí hay un armoncillo. Muy interesante la fuerza que tiene. Y fin, Gregorio Prieto toma la ambientación de Bangkok, realmente con el fondo y su expresión. Bueno, ya he hecho tres videos de tres salas de Gregorio Pietro, de ahí se considero un gran pintor, esto se lo dice Carlos Acosta Suárez, y voy a buscar más cosas acerca de mi pintura, en mi biografía, en mi biografía, poniéndolo por separado, agregando Carlos Acosta, y luego agregando libros, esto lo pueden ver en Google, poniendo Carlos Acosta por separado, pintor, gracias por su atención, como siempre, poniendo Carlos Acosta por separado, 1953, y verán las obras que tengo en la Real Academia de la Biblia de Arte de San Fernando, y verán mis obras que están en la Biblioteca Nacional, y verán las obras que están en el Museo de Historia de Madrid, gracias por su atención.